Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Simplemente una pequeña dedicatoria, un pequeño saludo a todos los estudiantes que tengo como alumnos, a todos quienes han sido mis alumnos, y a todas aquellas personas que hemos sido estudiantes alguna vez, y quienes la siguen siendo, un gran abrazo, un gran saludo, y a seguir estudiando, a nunca bajar los brazos. Un abrazo para todos y para todas.